Música Ay que estoy y no me siento No se por que estoy en esto Solo pienso que es en ti Sé que estoy perdiendo el tiempo Lo que puedo te lo doy Mi cariño y mi atención Y no me soy ni un abrazo De aquí siento que merezco Siempre te lleno de amor Que estás al gusto a mi lado Que soy una gran persona Que feliz nos la pasamos Pero cuando toco el tema Que solas quiero que estemos Que te pasa no me asustes Porque piensas solo en eso Me regreso solo y triste Porque nunca me entiendiste Que te quiero y te deseo Que te invino y te respeto Que no busco una aventura Dices que así no te gustas Que te sientes mal como Cuando te hablo de locuras Yo te brindo lo que puedo Pero cuando un complemento Aunque sea que yo me ciego Que si eres no vino en celo Y me siento como un perro Me imagino y sé que es cierto Que lo llamas cuando a ti Y me da las ganas Y en lo triste de este alrededor Solo triste de este alrededor Con tus palabras Con tus palabras Haces que suspire mi alma Y vuelvo a caer redondito Y te busco con más ganas Y te busco con más ganas Que tienes no vino en celo Y me siento como un perro Me imagino y sé que es cierto Que lo llamas cuando a ti Y te da las ganas Que lo llego triste de este alrededor Ahí quedamos Solo y triste Super cargado ¿Qué más?